¡Ayerela! ¡Lanzas! ¡Ayerela! ¡Lanzas! ¡Ayer! 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 ¡Ah! ¡Oh ж**! Pero no pleno, sabo que mi rima viene aquí toca el viva, porque yo creo que viene y hace rato y seguro lo deja en la deriva. Porque sabo que no manejas el brinco de la tarima, hoy día cuando la vio se albiciza el sabor se toca el viva. Se caen encima, pero tu rima que tiene, que tiene más obvia, te lo digo compañero que lo mío, suena comenzado en un estudio. Este tonto que atara a mí precisamente, a mí no me agobia, y aunque tú vengas encima de tarima, te derrumba todo el diluvio. ¡Oh! Pero si yo no estuve ahí Él estuvo jamás que yo Solamente te vengo aquí a partir Porque sabes que ellos son todo este estilo Mejor te corre con Waking Solamente esta perra con mucho extraño Y el daño que le voy a expliquir Quise impliquir con toda su similitud Pero hay algo que partir Y partir con su magnitud Y sabes imbécil que tal vez Ahí no estuviste tú Porque te mató el legarda Yendo en el traigo Yo te lo digo manito Vengo por mi improvisación Cada vez que yo siempre he escuchado Porque yo te lo digo manito Sabes que esto es solo el Raking Co Esto es pura cultura No venir a cantar de cantante de reggaetón Quise este poco cantante de reggaetón Pero te lo digo compañero Que quizás es pleno Si tú vienes con tu estilo en la improvisación Desde el payate con plata Con el puto Zion y Lennox Que me dice este men Sabes que te lo confongo Por eso es que con todo el estilo Que yo te demuestro Sabes que supongo Que sabes que Antes de este raper Sabes que aquí te aloces con poco Me chivo de este Pero se apaga Y pues sabes que Hasta lo rompo Sabes que hago Que a todos les duela Dice que a todos les duela Algo fenomenal Usa lentes transición Y mi transición es neutral Es neutral Pero en esta historia Sabes que no soy de flota Obviamente traje mi capa Pero ver más clara tu derrota Y obviamente se repitió Para ver más clara tu derrota Y para mí Yo lo veo más clara Cuando te la traje De las notas Y sabes que ya te lo digo Y es algo que no te confiere Otra vez te la repito hermano Porque otra vez Es que hoy día Tú pierdes Me dice usted Tanto que un día Yo pierdo Como se nota Que por el técnico Te conmova el remordimiento ¡Wow! ¡Gén! ¿Qué me lo dices Si no tienes un fin? Si tantos jueves Quienes marica Pues entonces sube Que te escalo en el sur ¡Aaah! ¡Imbécil! Pero encima Que tal vez es cosecha ¿O acaso olvidaste Que fui yo el que me gané La segunda fecha? ¡Oh! ¡Por favor! ¡Saten a ver!